Ya hay sentencia. El juez ha condenado hace solo unos minutos a 16 años de prisión a Antonio Losilla por el homicidio de su mujer Pilar Cebrián. Es una sentencia novedosa porque es la primera vez aquí en Aragón que se declara a alguien culpable sin haber encontrado el cuerpo. María José Garbí, ¿cuáles son los detalles de esa sentencia? Pues son 14 años de cárcel por el delito de homicidio, uno por el delito de falsedad y otro por el delito contra la integridad moral. En total, como habéis dicho, 16 años de cárcel para Antonio Losilla. También tendrá que indemnizar con 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos y con 30.000 al tío de la víctima. Y además, una vez cumplida la condena, es decir, cuando salga de la cárcel, tiene prohibido acercarse a Ricla y a sus dos hijos los siguientes 15 años. Ocho días de juicio que comenzaron con Losilla negándolo todo. Jamás he tocado el pelo a ninguna mujer. Y terminaron con un veredicto de culpabilidad para los tres delitos de los que se le acusaba, homicidio, falsedad y contra la integridad moral. El jurado popular tuvo en cuenta esta prueba. Coloqué en esta mesa un plástico y una sábana. Y luego empecé a disancionarla. También las declaraciones del jefe de homicidios de la Policía Nacional que dijo tener claro qué había pasado con Pilar Cebrián. Está muerta y que la ha matado él. Su hijo reconoció presiones para que no le denunciara y la hija, que siempre había estado a su lado, haberse sentido manipulada. Ahora que lo veo más fríamente igual. Y otra prueba concluyente, la de los forenses, los psiquiatras y expertos en conducta criminal. Señalaron que se inventó todo. También esa confesión. Los Silla buscaba el crimen perfecto sin cadáver, pero seguirá en la cárcel hasta 2028.